Música Buenos días, estamos en Reporterra Viajera, un equipo formado por las niñas del segundo de la ESO, con Tania la entrevistadora, Alejandra en cámara y María Bertolet y Davinia en audio. Vamos a entrevistar a los niños del patio, los cuales en los primeros agachés del tercero de primaria preguntándole sobre la nueva alternativa de no ponerse la mascarilla en el patio. Romeo, ¿tú qué piensas sobre la nueva norma de no ponerse la mascarilla en el patio? Está bien, pero yo cuando me acerco a alguien pues me la pongo. ¿Y cómo te has visto a ti? Tú has decidido no ponértela, ¿no? No me la pongo cuando estoy lejos de alguien. Y a ti, ¿tú qué piensas sobre la nueva norma de no ponerse la mascarilla en el patio? Pues pienso que mamá está más cómodo y a ti no nos vamos a agobiar tanto. Davinia, ¿el equipo de Reporterra? Davinia, ¿el equipo de Reporterra Viajera? A mí me parece que como la gente tiene familiares mayores, para mi opinión, yo la quiero llevar para no poner en peligro a mis familiares. Entonces tú has decidido ponértela en el recreo, para no poner en peligro a tus familiares. Sí. Bueno, Cayetana, ¿y tú qué piensas sobre la nueva norma, por así decirlo, de no ponerse mascarilla en el recreo? Un regulín regulam, porque, por ejemplo, si nosotros nos la quitamos y echamos más cerca con las personas, no lo podemos coger más rápido. ¿Para grabar y no es que sí, por favor? Un ataque gratuito. A ver, me parece bien, pero por otra parte no, porque puedes coger COVID igualmente y contagiar a las personas si lo tienes. Está bien, porque si metemos carrerones no nos ajugamos. Venga, toma 27. Acción. Pues a mí me parece bien, porque yo con la mascarilla corriendo me ajogo y pues me parece bien. ¿Y tú has decidido no ponértela, no? Sí. ¿Y sabes la opinión de alguna de tus compañeros? Algunos de mis compañeros las llevan, que a mí me parece bien, a mí no me molesta, porque hay gente que no, que se las quiere y deja puesta por temas de COVID y eso no es obligatorio. Quien quiera sí, quien quiera no. ¿Qué? 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 Bueno, a mí me da igual, yo a veces me la pongo y otras veces no. Por ejemplo, ayer se me olvidó quitarmela porque como yo ya estoy acostumbrada, no voy. Y Marcelo, ¿tú dónde crees que es obligatorio ponerse la mascarilla? En el sitio cerrado. Claro, ¿cómo estamos en un sitio libre? Todos los niños siguiéndonos, parecemos los reyes más. No, ¿y tú qué opinas sobre la nueva norma de no ponerse la mascarilla en el recreo? No, no, eso no debería de ser, pero si lo han dicho ahora también no, pues hay que quitarse ya. He de decir, señores, que la cámara está aquí también, ¿vale? Aunque no salga, pero la cámara sale. Nos fuimos. Mamen, ¿cuál es tu opinión sobre la nueva alternativa de no ponerse la mascarilla en el patio? Pues me parece bien siempre que esté controlada y que podamos quitárnosla, respirar aire, hasta el aire libre, siempre y cuando tengamos una distancia de seguridad. ¡Mira nuestro amigo Salvador! ¡Salvador! ¿Y tú qué crees? ¿Que la mascarilla debería ponerse en otros lugares obligatorios o solo en el recreo? En los lugares cerrados, sí, pero en los abiertos se puede quitar, ¿no? Mira cómo juega la Claudia. Mira, ¡hoy! ¡Hoy cuida con la cámara, señor! ¿Cuál es su nombre? Indara. Indara, ¿y tú qué opinas sobre esa nueva norma? A mí mejor, que me gusta que no se volvamos acá. Hablamos esto, llevamos como media hora intentando hablar, pero probándolo. Yo he decidido que es mejor, porque así nos podemos ver todo el mundo las caras y nos hace mejor. Paloma, ¿y tú qué has decidido? ¿Qué opinas sobre esto? Pues me gusta mucho porque estamos mejor, con la calor y todo, pues mejor, estamos más libres. ¡Eh, pa' arriba, pa' arriba el micro, pa' arriba el micro! Y tú, ¿qué has decidido? ¿Cómo te has pensado para ti? Pues yo ahora mismo acabo de salir del COVID y la verdad es que necesito alejarme de la gente y respirar un poquito de aire fresco. No estar todos los días respirando con la mascarilla. ¡Qué ha sido! La cámara, problemas... ¡Como te voy a partir la cámara, apagáis! ¡Vámonos aquí, nos van a partir el socio! Raúl, ¿y tú qué estás...? ¿A ti qué te parece no ponernos la mascarilla en el patio? Pues yo opino que mientras... Así, yo no llevo la mascarilla en el día de creo, puedo respirar de aire... Ahí después. Espera, así que ya... ¡Uh! ¡Babina, el micro! ¡Parao! Nadia, ¿y tú qué opinas sobre la nueva normativa del cole para no ponerse la mascarilla en el recreo? Pues muy bien, porque yo me hago via mucho corriendo y me parece muy bien. ¿Y tú qué has decidido? ¿Ponértela, quitártela? Quitármela. Quitártela. ¿Y sabes alguna opinión de tus compañeros? ¿Se la ponen, se la quitan? Hay gente de mi clase que no se la quita, pero hay gente que también se la quita. Y una pregunta, ¿tú qué crees? ¿Que la mascarilla es obligatoria en sitios cerrados o no? Pues creo que sí. ¡No! ¡Para abajo! ¡Dabina, para arriba! ¡Dabina, cuando yo te haga fin, entonces lo haga así para abajo! Señora de producción, ¿algo que decir? Eh, yo a mí me gustaría... Señora de la mina. A mí también. ¿Y a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, claro, señora! ¡Abra, para la edultín! ¿Me ha ido así o qué? Pues yo opino que ya vemos. ¿Y vosotras? Yo opino que tendríamos que seguir ponernos en la puerta y a jugar juntos. Yo lo mismo que Elena. ¡Acción! ¡A mí me gusta desayunar todas! Yo siempre voy a tener la mascarilla porque quiero jugar con mis amigos juntos. Eh, ¿verdad? ¿Ven a jugar con la mascarilla? Delicochos. Delichocos. ¿Y qué he dicho? ¿Vosotros estáis más a gusto jugando en el patio con la mascarilla o sin la mascarilla? ¡Sin la mascarilla! ¿Ustedes pueden agarrar? ¡Puede agarrar ya! ¡Esto lo ha hecho mi sobrina, eh! ¡Un aplauso! ¡Me lo ha hecho mi sobrina! Muchas gracias a todos los que participan. ¡Y feliz puente! ¡Y feliz puente! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!